Serín verdecillo. Es un fringílido pequeño, abundante y gregario en invierno. Los machos, muy conspicuos por sus colores amarillos, se encuentran entre las aves que más tempranamente avisan de la primavera con sus característicos cantos. Habita tanto áreas forestales abiertas como parques con arbolado. Identificación. Se trata de un ave pequeña, con un pico ancho pero muy corto, y una cola con una marcada escotadura en el extremo. Machos y hembras poseen un conspicuo o vispillo verde amarillento. Ambos, además, tienen el pecho y el vientre de color blanco amarillento, con pintas o cortas rayas verticales. Pero los machos, sobre todo en primavera, muestran la frente, la garganta y la pechera teñidas de intenso amarillo. Por su tamaño, aspecto y coloración, el verdecillo se asemeja a los lúganos, aunque presenta el pico más corto y menos afilado. En invierno, conforma nutridos bandos y se mezcla con otros fingílidos granívoros, como verderones, pardillos o jilgueros. Sonograma Con el aleteo habitual, de un modo que recuerda al huele deslizante de los grandes nacionales. Con el aleteo habitual, de un poco más corto y más corto. Con el ambiente, hay un poco más corto y más corto que sea más corto. Habitat Para criar, selecciona prioritariamente las plantaciones de cítricos y olivos. También resulta muy frecuente en bosques abiertos, siendo algo más abundantes en los de hoja perenne. Igualmente se acomoda a criar o buscar alimento en huertos y parques urbanos. En otoño e invierno amplía el espectro de hábitats y es habitual observarlo. Van dos en paisajes agrarios con escasa vegetación arbórea. En cuanto a la reproducción, se cría dos o tres veces al año, de marzo a julio, dependiendo del territorio. Pone entre dos y cinco huevos. La hembra los incuba durante trece días. Tras la eclosión, el macho ayuda en la alimentación de los pollos e incluso atiende. Alimentación Su dieta se compone principalmente de semillas, de hierbas efímeras o bianuales. Erysimon, Senecio, Ceriastium, Mitosis, Prunera vulgaris, Silene. Además, de forma secundaria, ingiere insectos y picotea la pulpa de frutos carnosos. Estatus migratorio En el mundo, es una especie distribuida por el noroeste de África y toda Europa, a excepción de gran parte de Escandinavia. En España, se encuentra prácticamente en todo el territorio, incluyendo los archipiélagos balear y canario. Los verdecillos europeos e ibéricos son migradores parciales. La mayoría de las poblaciones del norte, centro y este de Europa migran a finales del verano, hacia la región mediterránea y retornan entre los meses de febrero y mayo. Además, una importante población del norte y centro peninsular desciende en altitud o se desplaza entre septiembre y noviembre hacia el sur, cruzando el mar mediterráneo e invernan de manera masiva en el norte de África. Estos verdecillos regresan a España en marzo y abril. En España, es una especie ampliamente distribuida y abundante. Interés de la especie Por su abundancia y capacidad para moldarse a paisajes humanizados, tanto urbanos como agrarios, es una especie aparentemente no amenazada. Sin embargo, está sufriendo notablemente el uso abusivo de plaguicidas y herbicidas en los olivares y otros cultivos. Asimismo, el verdecillo, como otros fringílidos, padece la lacra del trampeo ilegal o consentido, de modo que, cada año mueren o son enjaulados, miles de ejemplares. Sin embargo, el verdecillo, blanco plumés de col connace inicia y su energía independiente. Gracias.